Dina Boluarte asegura que tanto ella como Pedro Castillo fueron utilizados por Vladimir Serrón. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que lamenta la actitud que muestra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, quien aseveró en una columna de opinión que no esperaba que Pedro Castillo gane las elecciones presidenciales de este año. Yo lamento mucho la actitud de Serrón, que sacó comunicado diciendo que sus cálculos no estaba que Castillo gane, diciendo que él quería solo pasar la valla. Yo lamento mucho esa actitud, manifestó en Radio Exitosa. En esa dirección, Pedro Castillo y Dina Boluarte estaban siendo usados para poder jalar su carreta de elecciones. Porque en su cálculo no estaba a ganar, pero ganamos por hacer una campaña metódica e inteligente y además porque había un voto por la esperanza, añadió. Pero ganamos las elecciones seguramente porque hemos hecho una campaña metódica, una campaña inteligente y además porque el pueblo estaba cansado del voto no acusó, efectivamente, pero también había un voto de esperanza. Yo en algún momento dije, y he sido criticada también por Vladimir Serrón cuando dije, la confianza que el pueblo nos ha otorgado con su voto ha rebasado al partido. En una columna publicada en un portal partidario de Perú Libre, el 31 de octubre bajó el título Un paso adelante, dos pasos atrás. Serrón Rojas lamentó que haya tomado el gobierno, pero le hayan cedido el manejo económico a sectores de centro o caviares. Debemos una autocrítica pública sobre el triunfo de Perú Libre a las masas peruanas para entender la situación política actual. La categoría dialéctica de necesidad y casualidad podría explicar este fenómeno, pues tendríamos la necesidad de participar en las elecciones. Nuestro cálculo era pasar la valla y colocar una bancada que allana el camino a la presidencia. Matemáticamente era imposible. No planificamos un triunfo presidencial, pero la casualidad hizo su trabajo tras iniciarse la pandemia, escribió Vladimir Serrón. Con relación al pedido de Vladimir Serrón para que afiliados a su partido junten dinero para el pago de su reparación civil, Dina Boluarte explicó que esto fue un gesto solidario que se dio mediante las direcciones que manejan el partido en diferentes regiones del país. Ante estas declaraciones de Dina Boluarte, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, respondió a las expresiones de la vicepresidenta y su compañera de partido, quien afirmó que tanto el ahora presidente Pedro Castillo como ella estaban siendo usados para poder jalar su carreta de elecciones porque en su cálculo no estaba ganar, pero ganaron. Esa frase molestó a Serrón, quien en su cuenta de Twitter primero le pidió que sea agradecida y no desleal. Creer que Dina Boluarte jalaría el partido para el triunfo es como poner la carreta delante de los bueyes. Su postulación responde a mi invitación directa. Practique valores de agradecimiento y lealtad. Recuerde cómo terminó Mercedes Araos por ambiciones y falta de objetividad, escribió Vladimir Serrón, quien luego borró este mensaje. En el siguiente mensaje ya no usó la palabra desleal, sino lealtad, y le pidió a Dina Boluarte que recuerde cómo terminó Mercedes Araos por ambiciones y falta de objetividad, publicó Vladimir Serrón. Opiniones un poco tendenciosas, porque yo recuerdo cuando hemos estado en debate para cómo se iba a conformar la plancha presidencial. El doctor Vladimir Serrón fue la persona que sustentó, porque muchos de nosotros no conocíamos la trayectoria, la trayectoria y la idoneidad que pueda tener la señora Dina Boluarte. Y el doctor Vladimir sustentó para que ella pueda ser partícipe y nosotros, en confianza a ello, hemos votado para que conforme la plancha. Por tanto, yo creo que es una apreciación muy ligera de su parte, de pensar que ha sido utilizada. En todo caso, todos los militantes, todos seríamos utilizados. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook y Twitter, como Perú Dice. Y no te olvides de dejarnos tu valioso comentario. ¡Gracias por ver el video!